Estamos con nuestro compañero Vladimir Rojas en la zona de Lunahuaná, donde también han llegado los huaicos. ¿Cómo estás, Vladimir? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos justamente en el kilómetro 20 de esta carretera que va de Cañete al de Lunahuaná, Yauyos, de Huancayo. Y estamos en el centro del río Cañete, que el día de hoy ha registrado su caudal más alto en lo que va de los últimos 15 años. Estamos hablando más de 307 metros públicos por segundo. Y en este puente que estamos acá, que conduce al sector de Ramadía, el tercer puente que viene desde la parte baja, desde la Nueva Panamericana, con Puente Aramayo, Puente y Clarita, en la antigua Panamericana. Y es el tercer puente que se conecta a esta vía de acceso, en la parte de atrás, como ustedes observan, los cerros. Viene una raya, ahí pasa Cañete, Caminos del Inca. Y si caminamos para acá, ven ustedes acá, lo que estamos viendo, piste este puente, miren cómo va a acabar. Con la cámara vamos por acá adelante, nos acercamos por acá, por acá, vamos de frente, no doblan todavía. Vamos, para que vean ustedes, que llega el puente acá, y acá acabó el puente, y acá ya no hay camino para ir para esta carretera que va de Nueva Panamericana. Es un hueco, un forado que se ha generado, frente ya a la advertencia que habían hecho algunos funcionarios de la Municipalidad de Nueva Panamericana, por una obra de reconstrucción con cambios, que se inauguró en noviembre del 2019, con un aproximado de 5 millones de soles, donde no se ha concluido esta parte de acá, que viene a ser el puente que tiene que tener acá, efectivamente, desde allá de esta carretera, hacia la parte de allá, 1.200, 1.500 metros más para allá, para ambos márgenes del río Cañete. Es decir, este puente de 5 millones de soles, en las siguientes horas, porque ya está aislada una parte, puede quedar a mitad del río, a ambos lados, márgenes, tanto izquierda y derecha en estas pantallas, aislado, sin ningún tipo de uso, incomunicando a una parte de la zona rural, tanto de Nuevo Imperial como Lulaguaná, que se dedican a la producción agrícola y vitivinícola de manera artesanal. Esto es lo que tenemos, aquí está, no hay camino, y si yo me acerco más para acá, la caída, más aproximadamente, el puente es de unos 25 metros que está dividido y una distancia de 50 metros que no tiene de bajada. Es increíble lo que ha ocurrido. Es una advertencia, porque esto el día de hoy, al promedio, a la medianoche, las 00 horas del día de hoy, se registró esto, y a esta hora de la tarde, porque somos el único medio de comunicación que ha llegado desde este lugar, no se ha acercado, no se ha personado ninguna autoridad de la provincia de Cañete, ni regional, y menos han trasladado maquinaria alguna para al menos poder reforzar y evitar que este puente, que ha hecho reconstrucción con cambios a través del Poder Ejecutivo, pueda salvaguardarse y 5 millones no se vayan al río. Esto es lo que está ocurriendo, es terrible la noticia, es uno de los importantes puentes que tiene aproximadamente 3 años de antigüedad, con 4 meses que ha sido inaugurado, y que la verdad, los vecinos viven preocupados porque lo usaban directamente, tanto con vehículos como para caminar de un punto de ramadilla hacia el otro lado de allá. Ahora muchos de los agricultores tienen que carbordear toda la parte alta del cerro y salir por Soxi, hacia el otro puente, Soxi, cerca de la estación meteorológica de Cenami, caminar dos horas para regresar a su casa que se encuentra en esta margen de río Cañete. Vean ustedes, esto es lo que se viene presentando a esta hora de la tarde. Qué importante lo que nos has mostrado porque visibiliza la razón por la que dudamos de las autoridades cuando nos dicen algo, porque ya ven que ese puente tiene poco más de 10 años de inaugurado y ya en estos momentos está en riesgo, en estos momentos la población siente el temor de sentirse aislada, está teniendo que bordear la zona para cruzar, y qué hace la autoridad, nada, porque hasta el momento no llegan. Si está la prensa, si está Vladimir dando cuenta de lo que sucede, ¿por qué no se entera la autoridad? ¿Por qué no destina recursos? ¿Por qué no envía maquinaria? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que se caiga el puente, como tantos puentes que se nos caen, huaico tras huaico, año tras año? Quedamos al pendiente, tomamos nota de lo que sucede en este punto de Lunahuaná y esperamos que la autoridad inmediatamente se traslade hasta la zona. Gracias a Vladimir por tu reporte. A esta hora descentralizamos la información. Vámonos hasta la región Ancash. Como sabemos, ahí tenemos a nuestro enviado especial, Leonardo Cabrera.